Pero daba la sensación de que yo creo que todo el mundo se esperaba quizás un poquito más, pero no solo de gala, voy a decir más, yo creo que de todo el equipo chino, que me da la sensación que no está terminando de cuajar en este mes ahí. Me gustaría, hablando de gala, hacer un poco referencia también a lo que ha sido su temporada en Royal, porque es cierto que la temporada de la LPL ha estado como muy, muy apretada, había varios equipos que podían ganar y Royal no estaba entre los favoritos, de hecho al principio era el NG, Victory 5, creo que Fotic ha sido el mejor tirador de la temporada, de hecho lo ha demostrado incluso también en los play-offs a pesar de las derrotas. Y luego Top eSports también hizo como un run milagroso desde la quinta posición hasta allá. ¿Eh? Tiene un dash. Dash de nuevo. Knock-up. Como un Velcos W de tipo de knock-up. Dash. Sus autos son como... ¡Vamos, hermano! ¿Qué es? ¡Va, va, 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 va! Dash. Dash. Knock-up. ¡Va, va, 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 va! LNG, Victory 5. Creo que Fotic ha sido el mejor tirador de la temporada, de hecho lo ha demostrado. He goes egg mode, changes form. Diego mode, back to egg. Back to flying Mentiré. Jesus, man. Jesus. It's a Chogat Velcos dashing Talon. It's a Talon Chogat. Yung. Gracias por ver el video.